El niño que ama a sus padres los obedece, al mismo tiempo obedece a Dios. La canción del ratoncito desobediente les enseña que cuando el niño no obedece, esto le puede traer dificultades. Feliz en su casita estaba un ratoncito, su mamá le dijo, espera aquí un ratito. Como es muy temprano, la gente está dormida, es momento oportuno para buscar comida. No salgas para nada, pues eres muy chiquito, recuerda que hay un gato y que corres peligro. Mamá ratona fue, le echó la cocina, como era muy prudente y en todo precavida. El gato no la vio y se dio la gran vida, pero el ratoncito, creyéndose valiente, salió de la casita. Ay, qué triste es su suerte, apenas se asomó y el gato lo casó. Mamá ratona llora y llora todo el día, recuerda que su hijito era su única alegría. Así puede pasarte a ti, amiguito mío, pues eres muy pequeño, y si desobedeces, si sales sin permiso, tú corres gran peligro. Y si algo te pasara, la pobre de mamá, ay cuánto te llorará. Mejor ser muy prudente, amarte es obediente, y si eres siempre así, serás siempre feliz.